Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien, vean dónde me las traje hoy. Bueno, les confieso, esto es la primera vez en esta tienda, así que bueno, vamos a ver qué encontramos. Bueno, chicas, ya me encuentro en la tienda y lo que estoy mirando son estas bolsas, que estas están en 50, son de la marca GK. Ay, miren esta, tiene esta mascada que le da un toque elegante. Bueno, también las tienen en color blanco. De este lado esta está más grande, por 55, misma marca. Ya de este lado está esta, de la marca Steve Maddy, que están por 24.99. Pero vean, chicas, cómo las tienen súper aseguradas. 24.99, está bien bonita. Y ya la que está acá está por 32. Me pareció linda también. Miren todos esos detalles que tiene aquí alrededor. Ya de este lado está esta, de la marca GK. Oh, miren esta. Ay, ¿qué tal esa otra? Diferente. Por 45.00. Nada mal el precio, está súper grandota. Ya de este lado están estas mochilas, como esta, por el precio de 28. Miren el detalle que tiene ese. En color dorado. Ya de este lado está esta, de la marca Guess. Ah, miren esta. Ah, miren esta. Está bonita. Por 25.00. Vean. Y es bastante grande. Está preciosa. Vean cómo es por el interior. En color rojo. ¡Belleza! Miren, chicas, me muero. Está por 50.00. Y miren esta cangurera. ¡Wow! Está en 20.00. Para que haga juego. ¡Yi! Miren esta en 33.00. Esta mochila marca Tommy. Pero esta, sin duda, mi favorita. Miren, de este lado tienen bastantes. De esta de la marca Aldo. Me parece que estas no se las he mostrado, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Me parece que no tienen precio. Pero están bien bonitas. Oh, están por 34.99. Son tres piezas. Y vean, chicas, tienen bastantes de ellas. Mochila. Esta está bien bonita. Esta en 35.00. Miren esa. Parece que está bonita. Me gusta este. Que tiene rojo en las orillitas. Esta está en 43.00. De la marca Night West. Y también está linda esta. Bueno, tienen más de estas. De este lado están estas otras. No se las he mostrado, ¿verdad? Están en 28.00. Pero están bien suavecitas. Esta otra. Esta creo que ya se las mostré. Pero en diferente color. Pero esta está hermosa. Miren. Y ya la que está acá. La tienen por 33.00. Y ya esta otra por 40.00. Y miren. Por 16.99. Acá está esta otra. Está bien bonita. Ahí está el mismo precio. En 17.00. Miren. Y ahí seguimos. Esta la tienen por 23.00. Marca Steve Madden. Miren qué bonita está. Es pequeñita. Esta otra. Está por 28.00. De la marca Bebé. Y bueno. Vamos a continuar. Acá está esta otra. Por 40.00. Marca Guess. Y ya de este lado. Tienen más. Mochilas. Bueno. Esta ya se las mostré. Pero está divina. Ah miren esta otra. Está por 34.99. Pero es bastante grande. Bueno. Tienen bastantes. Mochilas. Y ya por la parte de abajo. Tienen más. Miren esa. De la marca Tommy. Está grandísima. Está bien bonita. Esta es. Nueve. Esta Kendall. En Kylie. Está por 13.00. Con esta cadenita. Por enfrente. Y ya está otra belleza. Miren. Esta está por 28.00. Miren. Viene con esto. La que está acá. Está por 16.99. Marca Bebé. Acá está esta otra. Por 14.99. Miren este colorcito. Está bien bonita. Y ya esta marca. Night West. Está por 24.99. Bueno. La verdad chicas. Hay muchísimas bolsas. 24.99. Que esta vez. Se las estoy mostrando. Todas. Esta de la marca Steve Madden. Por. 35. La que está acá. Está por 38.00. Pero está bonita. Esta es de un tamaño. Medianito. Y bueno chicas. Vamos a continuar. ¿Qué más? Bueno. Tiene muchas bolsas hermosas. Vean. Bueno. Vamos a continuar con esta. Esta está por 23.00. De la marca Ann Klein. Ah miren. Acá está esta otra mochila. Steve Madden. Está linda. Ah. Este tiene esta cadenita. Miren con ese candadito. Por 30. Bueno. Déjenme. Se las muestro. Ya de este lado está esta marca. ¿Qué es? Ay no. Esta otra. Qué linda está. Por 20. Ah miren. Es de un tamaño pequeñito. Miren. Acá está esta otra mochila. Déjenme. Les muestro esta. Esta la tienen por 30. Es de la marca Night West. Pero se mira bonita. El color es bien lindo. Bueno. Más mochilas. Bueno. Me voy a voltear de este lado. Como está. Esta es de la Pexy Johnson. En 28. Bueno. Algo diferente que estoy mirando es esta. En 27. Oh miren. Es de la marca Steve Madden. Oh miren. Con esa pañueleta. Está linda. También la tienen en ese colorcito. Estoy mirando esta otra. Miren esta. Por 23. Ya de este lado está esta. De la marca Aldo. Pero me gustó esta chiquitita. Miren. Vean todos esos detalles que tiene. Y que más. Está en 28. Tienen muchas Steve Madden. Vean esta otra grandotota. En 40. Y bueno. Me voy así. Miren esta está por 18. Acá está esta otra. Más bolsas. Ah. Esta está linda también. Esta la tienen en 50. De la marca. Sí que hay en guay. Está bien bonita. Miren esta otra mochila. Miren chicas. Más mochilas. Déjenme venirme de este lado. Quiero mostrarles esta belleza. Esta la tienen por 28. Ay miren está bonita. Me gustó el colorcito. Vean. Mmm. Está linda. Ya de este lado tiene mochilas. Estas las tienen en 25. Vean. Son bastante grandes. Con un cierre por enfrente. De este lado está esta otra en 50. Y ya estas grandototas están en 60. Y bueno. Vengan conmigo a ver qué más les muestro de este lado. Me voy a apurar. Es que hay personas. Miren esta otra. Está bonita. Por 17. Está linda. Y ya de este lado tiene más. Qué bueno. Vean. Ah miren esta otra. Está linda también. Por 40. Bueno déjenme. Se las muestro. Miren acá está esta otra. 10. Y bueno. Ah miren. Esta mochilita. En 30. Y bueno chicas. Vengan conmigo. A ver qué más les muestro. Voy a venir de este lado. A ver qué hay. Miren estas. Marca BB. En 18. Tienen bastantes. Déjenme mostrarles algo en color blanco. Ah miren. Esta está linda también. En 20. Y o es polo. De la marca Steve Madden. Ah miren. Acá están mirando esta otra. Y esta otra. Así como tipo carterita. Nicole Miller New York. A ver. 33. Miren esta. En 28. Miren acá está esta otra Steve Madden. En 30. Uy. Tienen muchas bolsas bien bonitas. Oh miren. De este lado tienen más. Mochilas. Y de este lado estoy mirando esta. Por 30. Bueno déjenme. Se las muestro. De la marca Tommy. Y bueno. Vengan conmigo. Estas están en 30. De la marca Gives. Acá está esta otra modelo. Y bueno. De este lado tienen más. Pero bueno. Miren. Bueno. Me voy a ir despacito. Para mostrarles. Miren acá está esta otra. Guess. Ah miren esta otra mochilita. Ya de este lado están estas. En color lila. Ah miren esta. 14.99. De este lado está esta. En 23. Y la que está acá está por 20. Que sería esta. 24.99. 24.99. O esta está linda. Por 16.99. Me gustó. Me gustó. Vean. Miren esta otra. Por el precio de 30. Esta mochilita Adidas. Por 16.99. Ah miren. Estas están por 12.99. Y están lindas. Vean. Bueno. Bueno. Se las muestro así. Uy. Quedarían bonitas aquí. También las tienen en este otro colorcito. Y ya de este lado estoy mirando esta. De la marca Night West. Y esta tiene un precio de 20. Ya la que está acá está. La tienen en etiqueta roja. Por 16.99. De 30. Más bolsas de la marca que decía. Vean chicas. Por enfrente tienen más. Pero me voy a venir de este lado. A ver qué hay. Miren esta. Marca Guess. Uy. Tienen bolsas hermosas aquí. Bueno. Les digo. Esta es la primera vez que vengo aquí. Y bueno. Esta Night West. 20 dólares. Oh miren. Esta de la marca Aldo. Esta por. 24.99. Acá está esta otra por. Por 17. U.S. Polo. Miren esta otra. Night West. Creo que esta no se las he mostrado. Cierto. En 20. Ah miren. Esta linda. Por. 14.99. Ya de este lado está esta. Por 24.99. Miren acá está esta otra. Que es. Por. Por 30. Que sería esta. Miren esta. Por 23. Ya de este lado está esta grandota Aldo. Y bueno. Vamos a ver este de Jessica Simpson. 24.99. Y la que está acá está por 30. De la marca Steve Madden. Miren acá está esta otra. Bueno. Tienen bastantes. Vamos a ver esta otra. Por 24.99. Vean. Y bueno. Saben que chicas. Quiero mostrarles. Quiero mostrarles las. Carteras. Y bueno. Seguimos. Miren esta. Otra de la marca Guess. Está por 45. Y bueno. Vamos a continuar. Vamos a ver esta de Jessica Simpson. Está por. Está al mismo precio. La que está acá está por 28. Y ya de este lado están. Estas de la marca Tommy. Estas las tienen por 25.99. Etiqueta roja. Está bien bonita. Regresarme de este lado. Para mostrarles algunas carteras. Como esta. Bueno. Marca Guess. 23 dólares. También la tienen en este otro colorcito. Están al mismo precio. De este lado están estas otras. Esta la tienen por 11.99 de 18. De este lado están. Hay más. Bueno. Me voy a apurar. Porque la música está súper fuerte. Y bueno. Acá está esta otra. De la marca Stigmaten. Por 14.99. De este lado está esta otra. Por 23. 7.99. Y ya por la parte de abajo. Tienen más estas pequeñitas. Por 6.99. De estas las tienen en diferente color. De este lado está esta otra. Por 17 dólares. Esta está linda. Marca Stigmaten. Ya la que está acá está por 6.99. Miren acá está esta otra. Pero este color es lindo. Por 16.99. Miren esta. Bueno ya chicas. Por la parte de abajo. Tienen más como estas. Permítame. Ahorita se las. Se las muestro. Como esta de la marca Guess. Bueno. El precio lo tiene por dentro. Estas están bien bonitas. Miren. Creo que están por. No sé qué precio tienen. Pero están bien bonitas. Lo que me gustó. Que vienen ya así. En su. Cajita. Y acá está esta otra. Belleza. Está por 16.99. Me supongo que también. Estas que están allá. Están por 16.99. Oh sí miren. Ahí está el precio. Miren esa en color negro. Ya de este lado está esta. Por 10. Ahí está bien bonita. También la tienen en color negro. En color rosita. Y en este otro diseño. Ay están bien bonitas. Y están grandes. Y el precio está. Súper bien. Ya la que está acá está por 6.99. Marca Tommy. Pero es porque está manchada. Y ya de este lado tienen más. Miren estas. Para que pongan el celular. Miren esta. Por 9.99. De la marca bebé. Pero está bien bonita. Miren cómo es por dentro. Tiene un cierre central. Con varios espacios para sus tarjetas. Pero está bien bonita. Miren esta en color amarillo. Mismo precio. Misma marca. ¿Qué tal esta otra? Por 9.99. Son dos piezas. Y ya bueno. Déjenme. Esta otra. Por 6.99. Pero miren esta belleza. Por 10.99. Miren cómo es. Por dentro. Vean. Miren esta tiene cierre para. Para sus monedas. Y ya bueno. Vamos a dejarla. De este lado. Y ya de este lado está esta. Por 19.99. De la marca que es. Por 22.99. Esta es más chiquitita. Acá está esta otra. Por 14.99. Miren esta. Esta la tienen por. Por 17.99. Madden Girl. ¿Qué sería esta? De este lado tienen lo que es. La joyería. Bueno. Les voy a mostrar algunos precios. Miren esta. Adrián Victarini. Por 5.99. Miren estos aretes. Son tres pares. Por 6.99. Acá están estos otros. Están bonitos estos aretes. Por 5.99. Y ya de este lado tienen más. Qué bueno. ¿Qué les muestro? Oh miren. Estos están por 5.99. Ay ay ay. Permítanme. Déjenme se los muestro. Es un collar. Acá está. Este de la marca Night West. Vean. Por 9.99. Su collar y sus aretes. Ya de este lado están estos. Brazaletes. Estos son tres piezas. Por 6.99. Están bien bonitos estos. Y nada mal el precio. Bueno. Acá están estos otros. Por 9.99. Pero saben qué. Miren. Mejor los vamos a dejar ahí como estaba. Qué mal les muestro. Miren. Acá están estos otros aretitos. Y estos los tienen por 5.99. 9.99. Bueno ya. Como que ando desacomodando todo. Acá está este reloj. Por 20 dólares. Por 20 dólares. Y son dos piezas. Es el único que hay. Lo que tienen son bastantes aretes. Miren. Miren. Estos aretitos de Disney. Están bonitos. Y ya por la parte de arriba. Tienen más. Y ya bueno. Bueno. Chicas. De este lado. Tienen más. Miren. Como este collar. Así como más de fiesta. Por 12.99. Miren. Acá está este otro. Vamos a ver. Qué mal les muestro. Miren. Estos Daisy Fuentes. Ya por la parte de arriba. Tienen más. Vean chicas. Ya de este lado también. Bueno. Les voy a mostrar este collar. Con estos aretes. Por 7.99. Nicole Miller New York. Por. 6.99. Ya de este lado. Están los cinturones. Que bueno. No tienen muchos. Y ya de este lado. Están estas. Carteritas de fiesta. Miren. Esta de la marca BB. Por 14.99. Bueno. Tienen más. Y ya de este lado. Tienen lo que son las. Mascadas. Por 12.99. Y bueno. Saben qué. Ahorita les voy. Ahorita voy a grabar zapatos. Para no hacer. Muy largo. El video. Miren. Como esta gorra. Está por 8.99. De la marca Champion. Acá está esta otra. Miren esta. Por 8.99. Y están bien bonitas. Vean. Ahorita tienen bastantes. Vamos a ver esta Adidas. Por 12.99. También la tienen en color. Miren. En color negro. Perdón. En 9.99. De la marca Puma. Tienen muchas. Muchas de esa marca. Y bueno. Acá está esta otra. Y bueno. Ay miren. Estas brillositas. Por 7.99. Cómo están. Están bonitas. Y bueno chicas. Aquí las dejo. Y si llegaron. Hasta el final. No se olviden de regalarme. Un me gusta. Y suscribirse. Al salir de la tienda. Está lloviendo. Y miren. Ahorita ya. Ya vienen por mí. No se olviden de regalarme.